Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Entre todos. Bueno, así es. Oye, mira ese brillito ahí que salió. Oye, simpático. Estamos probando nuevos efectos visuales aquí. Siempre hay que variar, tú sabes. Bueno, llegamos al viernes 23 de mayo. Viernes. Maravilla, vale. Todo el mundo está contento. Yo no sé. Viernes de aroma ese por acá. Bueno, 23 de mayo y tenemos la percepción de que en forma casi instantánea, la mayoría de la población venezolana está demostrando que el país marcha con mayores y mejores resultados cuando en paz y armonía buscamos la transformación positiva entre todos. Por cierto que tengo noticias por todo lo que ha llegado a través del departamento de prensa y otros medios que el paro ese de las universidades convocado por los profesores, entre comillas, universitarios, no funcionó. No hubo mayor problema. Así que, maravilloso. Vamos a ver quienes nos acompañan hoy en este proceso. También están Radio Siboney 100.9 FM y Siboney Televisión Canal 21 en UHF de Kibur, Estado Lara. Radio Sardina Comunitaria 104.7 FM y la emisora comunitaria Maracho 98.5 FM de Margarita, Estado Nueva Esparta. Así como en el Estado Mérida, Radio Valle La Tobareña 96.9 FM del municipio Tobar, Radio Caru Estéreo 95.7 FM y Televisora Comunitaria de Bailadores, además Cuica 89.7 FM del municipio Capital Libertador. También está Unelles 91.3 FM en Barinas, Radio Cumbre Comunitaria 103.1 FM de Bejuma, Estado Carabobo, Radio Popular Soberana 92.9 FM de Guanare, Estado Portuguesa. La Radio 93.7 FM de Maiketía, Estado Vargas. Nueva Conexión 88.5 FM de Guatire, municipio Zamora del Estado Miranda. Y como siempre, la Radio del Sur, que transmite en diferido el programa desde las 7 de la mañana para la gente despierta. Bueno, de esta manera, sí, la gente despierta ha acumulado otra semana de experiencia que nos deja una cantidad significativa de elementos que nos permiten avanzar en la definición de la realidad. Pero recordemos que la realidad es la expresión que, en nuestro imaginario colectivo, resulta de lo que nuestra conciencia ha seleccionado como significativo para la vida. No es tan complejo. Es lo que nosotros hemos decidido que es significativo para la vida. Nuestra conciencia lo ha determinado. Esa es la realidad. Por eso es que la verdad y la realidad la tenemos que construir cada uno con nuestra conciencia, con nuestras ideas y con nuestra imagen, el imaginario colectivo entre todos. ¿De acuerdo? Pero hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos los elementos que decidimos tomar del escenario mediático, ¿no? Porque son consecuencias de la interpretación que hacen otras personas de la realidad, partiendo de sus motivaciones. Pero ellas no siempre se fundamentan en el interés colectivo. Por eso es que tenemos que desvestir la noticia. Pero precisamente vamos a tener que ubicar que la realidad se hace cada vez más compleja en la medida como nos aproximamos o nos distanciamos. ¿Oíste, Chino? Como nos aproximamos o nos distanciamos de los hechos. Vamos a hacer el efecto hoy. Dependiendo de cómo nos aproximamos o nos distanciemos. ¡Eso! Estamos en viernes. De los hechos que la definen. Por eso es que debemos consultar lo que otras personas analizan usando modelos más profundos y objetivos para el análisis. Y por eso es que hemos invitado a gente importante. Luis Quintana. Él es así serio, pero también es una persona afable. Luis Quintana, que es gente racionalista. Bolivariano. Chavista. Y es militante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. También es profesor universitario en geopolítica y en ciencias políticas. Entre otras destrezas que vamos a tratar de aprovechar para que nos ayude a evaluar el alcance de las desesperadas preocupaciones que sobre la situación de Venezuela manifiesta tener la élite del poder estadounidense. Como están preocupados por Venezuela, Luis Quintana les va a decir, no, tranquilo, no se preocupen tanto. Aquí estamos los venezolanos y las venezolanas para resolver nuestros asuntos. Muy bien, vamos ahora con el escenario que hemos seleccionado para hoy. Ok. El análisis del escenario mediático a veces se torna complejo por la cantidad y variedad de significantes que posee, pero en muchas ocasiones se sintetizan en una matriz que suele estar orientada por intereses particulares. Así que observemos la selección de mensajes que hemos hecho para tratar de encontrar datos útiles que nos permitan descubrir la información. Fíjense como se lo estoy diciendo. Allí hay significantes, ¿verdad? Allí hay notas de algunos medios. De ahí vamos a seleccionar datos que nos permitan encontrar la información significativa en nuestro cerebro. Y eso entre todos, además. Vamos a comenzar con un tema que se ha convertido en una agradable rutina que solo ha podido vivir la gente en Revolución Bolivariana. Pues como todas las semanas, tenemos jueves de vivienda. Ya es una rutina. Ya ahora la gente pregunta, ¿y qué pasó? ¿Dónde va a ser el jueves de vivienda? Yo le pregunto que si va a haber o no haber. No, ya saben que el jueves es vivienda. ¿Cuándo en Venezuela ocurría eso? Que tú decías, el jueves que viene van a entregar casa. Por favor, eso no ocurre. Eso es aquí en este proceso. Bueno, esta vez con la participación activa además del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Vamos a ver con quién nota. Es la agencia venezolana de noticias. Mira, aquí está. Bueno, casi todos los medios representativos de la realidad lo reseñan. Nicolás Maduro compartió los momentos de felicidad sentidos por cientos de familias en el estado Apure, que ahora cuentan con viviendas dignas para sus hijos. Esto lo reseñó entre otros medios, la agencia venezolana de noticias, AVENE, diciendo que el presidente Maduro entregó 468 nuevas viviendas. ¿Sabes lo que es eso? En un día. ¡Rá, toma! Efectivamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró este jueves el complejo urbanístico Santa Inés, ubicado en el estado Apure. Esta urbanización está conformada por 468 nuevas casas edificadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. El gobierno nacional destinó 200.652.945 bolívares para la construcción del complejo habitacional ubicado en la avenida intercomunal San Fernando Duaca, constituido por casas tipo tetrafamiliares, tetrafamiliares para cuatro, ¿no? Townhouses, que son como de dos pisos, ¿no? Bifamiliares y multifamiliares, o sea, dependiendo del grupo familiar, porque tampoco le dan una casa a una parejita con tres habitaciones, no. Eso es para un grupo familiar más grande y así. Hasta ese criterio están manejando. La urbanización también cuenta con una escuela, un liceo, un jardín de infancia, simoncito, varias canchas deportivas, iglesias, una casa de justicia, una panadería, importante, el portugués, o sea, ¿dónde está el portugués? Administrada por el Consejo Comunal, ah, mira, qué bueno, una planta de procesamiento de aguas servidas, el parque infantil y zona para ejercitarse. El gobernador de la entidad, Ramón Carrizales, explicó que el nuevo desarrollo urbanístico es parte del programa de sustitución de ranchos por viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Una sustitución masiva de casas por ranchos, ah, estaba lleno de ellos, pero esta comunidad tuvo fe en la revolución, desmontó sus ranchos y esperaron que le construyeran sus casas dignas. Así lo dijo una de las personas. Ah, no, lo dijo el mismo Nicolás Maduro. La paciencia fue importante en este proceso. En este sentido, el mandatario nacional enfatizó en la necesidad de exterminar los barrios de ranchos de lata, de ranchos de sobrevivencia. Porque la miseria es una expresión de la pobreza extrema y uno de los elementos centrales para reducirla es sustituir los ranchos por casas dignas. Parece mentira, pero una persona que ya cambia de una vivienda a otra empieza a tomar una actitud diferente frente a la vida. Apuntó que el objetivo central de la Gran Misión Vivienda Venezuela será acabar con los barrios del país donde haya miseria. Va a empezar. Y para lograrlo solicitó la mayor colaboración del pueblo para que activemos un plan especial de viviendas dignas. Mira esto, por cierto. Mira esto que bonito. Ah, sabroso. No me estoy montando cama a esta hora porque todavía estamos con... Ah, recordó que antes de la llegada de la revolución la miseria en el país estaba por encima del 23% y en la actualidad se encuentra reducida a 5,6% con la meta de miseria cero para el año 2018. Eso va a ser rapidito. Estamos en el 2014, en cuatro años se supone que no debe haber más miseria en el país. Y entonces pasaríamos a una etapa, digamos, diferente, ¿no? Una etapa superior de cómo... Ya la dignidad va a estar basada en otros parámetros. Ahora tener una vivienda normal es dignidad, pero después que tengamos todos nuestra vivienda, entonces la dignidad se vivirá de otra manera, me imagino. Que no es precisamente por el consumismo, cuánto tenemos, si tenemos el mejor Blackberry, no, no. Se trata de otros escenarios para sentirnos en armonía con nuestra vida y con nuestra sociedad. Vamos ahora con el portal de la Radio Nacional de Venezuela, RNB. Aquí está. Está por aquí. Porque está destacando la promoción de una nueva norma que viene a tratar de poner orden en un tema sensible. Porque este viernes entra en vigencia la Ley del Sistema de Arrendamiento para el Uso Comercial. Esto es muy importante, además, porque se hizo con la participación de la gente que tiene que ver con esto. Con los dueños de establecimientos comerciales, con los propietarios de los centros comerciales. Esto fue un trabajo interesante dentro del concepto de la Conferencia Económica de Paz. Es muy interesante el resultado de esta ley. Nicolás Maduro, presidente de la República, firmó la noche de este jueves la Ley Habilitante para la Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial, la cual entra en vigencia hoy, viernes 23 de mayo. Mucha gente, bueno, el 70% de la economía venezolana se mueve en el sector privado y mucho tiene que ver con el sector comercial. Entonces, el presidente realzó que la normativa, después de ser debatida y trabajada, así es, o sea, no fue puesta por el gobierno, sino que fue debatida con la gente, busca favorecer a todos los trabajadores que hacen vida en el comercio del país. Dijo que se trata de una ley equilibrada y justa, que viene a proteger a los trabajadores y trabajadoras para darles condiciones de trabajo justas a miles de personas quienes laboran en pequeños y medianos comercios también. No solamente al gran comerciante, especialmente a los pequeños comerciantes que parece ser que son la mayoría, realzó que con esta ley tendrán la tranquilidad de tener acceso a un local de trabajo, a pagarlo con un precio justo, a producir para mantener a su familia, y lo más importante, para tener precios justos de todos los bienes para el pueblo. O sea, cuando estén especulando, por poder pagar un local en un centro comercial. Ese es el problema. Por su parte, el ministro de la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, agregó que la normativa es el resultado de un trabajo de análisis de la situación real que se identificó en la primera fase de la ofensiva económica. Una práctica abusiva en muchos espacios para explotar a quienes realizan actividades comerciales en locales alquilados. Le cobraba una barbaridad. Entonces, claro, el pequeño comerciante con un local tan caro tenía que ver cómo buscaba, a través de los precios, equilibrar sus ingresos. Entonces, Molina señaló que la normativa plantea que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse de acuerdo bajo la vigilancia del Estado venezolano, como debe ser en una sociedad sana. Pero será la superintendencia de precios justos la que intervendrá en los casos de conflicto. El gobierno nacional apuesta a que todos los actores puedan ponerse de acuerdo con una regla de juego clara y que puedan adelantar sus actividades económicas sin problema alguno. El ministro explicó que para fijar el precio justo se establece una metodología definida para que la superintendencia pueda hacer el seguimiento. Qué bueno, ¿verdad? Saludo a la gente del PRONTER, lo está haciendo de maravilla. Chévere. Pero escuchemos ahora qué dijo el presidente Maduro al respecto en torno a esta ley. Una ley habilitante que voy a proceder luego de haber sido debatida, trabajada. Ustedes recuerdan cuando yo en noviembre tomé la decisión de acabar con la especulación en el cobro de riendos de los comercios, sobre todo en los principales centros comerciales del país. Que era algo espantoso. Y creé un decreto transitorio. Y llamé a una consulta, se ha hecho la consulta, con comerciantes pequeños, medianos, grandes, con dueños de centros comerciales, con todo el mundo. Y luego de la consulta yo tengo aquí el resultado. Una ley habilitante. Se trata de la ley habilitante, decreto con rango, valor y fuerza para la regulación del sistema de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, para favorecer a todos los trabajadores y sectores que hacen vida en el comercio en el país. Buenísimo, pues. Ahí está, pues. Partimos ahora de una nueva realidad. El universo manipulador de un producto editorial como es el diario El Universal. Ajá. Propiedad de un fanático de la Coca-Cola. Se levanta toda la mañana y se toma un vaso grande de Coca-Cola. Eso fue lo que leí por ahí en una entrevista que le hicieron. Bueno, destaca entre sus titulares una nota que no deja de ser cínicamente curiosa. Escuchen esto porque toda, si no fuera como decían por ahí, si no fuera porque es incómodo, sería hasta gracioso. La nota dice así. Miami declara personas no gratas a dueños del canal venezolano Globovisión. Esto sí, es verdad que... Si existiera Radio Rochela, lo agarrarían en Radio Rochela. Bueno, autoridades de Miami aprobaron hoy una resolución simbólica. Vamos a empezar por ahí. Fíjate tú como la nota ya empieza a desglosarse. Ella misma se empieza a explicar por sí misma. Una resolución simbólica en la que declaran personas no gratas. Ojo, que no están diciendo non gratas, que sería el término diplomático, sino personas no gratas. No me agradan, pues, los dueños de Globovisión, a quienes acusan de haberse enriquecido por sus nexos con el gobierno de Caracas y de tener millonarias propiedades en la ciudad estadounidense, en Miami. O sea, ¿cómo es eso? Tienen negocios con el gobierno de Venezuela y también negocios en Miami. Bueno, la resolución es simbólica, puesto que los comisionados de Miami no tienen potestad para impedir la entrada de personas a la ciudad. O sea, sería... Los Estados Unidos tienen muchas cosas absurdas, pero no han llegado a esto todavía. Pero la acción la realizan al mejor estilo de una pequeña republiqueta, que muy bien se podría catalogar a la ciudad de Miami por parte de un sector económico poderoso que allí reside. Bueno, al parecer ya este canal privado venezolano no responde a los intereses políticos y económicos foráneos. Aunque eso está por verse, ¿no? Yo todavía no lo creo, pero eso es lo que creen ellos. Por lo que ahora es satanizada su directiva en esta ciudad de ricos boliburgueses del gobierno venezolano. Llaman ahora a los dueños de Globovisión boliburgueses del gobierno venezolano. ¿Ah? Bueno, indirectamente... Y dice la cuestión... Las dueños de Globovisión son indirectamente responsables de las atrocidades cometidas durante las manifestaciones estudiantiles y opositoras que han tenido lugar desde hace más de tres meses en Venezuela, con un saldo de 42 muertos. Eso lo dice el papelito este que este señor y otros más escribieron. Imaginen eso ustedes. Ahora, ¿será que pedirán, se apliquen también las fulanas sanciones estas de los Estados Unidos, no solamente al gobierno, sino también a los directivos de Globovisión? Vamos a sancionar a los... Porque están diciendo que son funcionarios de Venezuela los que van a recibir las sanciones. Bueno, metan ahora a los dueños de Globovisión. Porque como señaló el diario el New Herald, el nuevo Herald, que citaba documentos que mostraban que los dueños de Globovisión poseían millonarias propiedades en las zonas más lujosas de Miami y se desplazaban en autos deportivos de cientos de miles de dólares. Bueno, ese rollo es de ellos, pero ellos creen que están vinculados con el gobierno. Finalmente, el redactor de la resolución, el señor Joe Carollo, que está ahí con cara de yo no fui, es un polémico personaje que fue recientemente cesado de su cargo, este señor que está aquí, de gerente de la ciudad de Doral, por un escándalo de sobornos. Este, que está acusando a los dueños de Globovisión. Eso es un rollo bueno. Lo acusan de sobornos para asegurar el voto de la vicealcaldesa Christy Fraga, quien pudo evitar que lo votaran de la alcaldía de Doral. Una pequeña ciudad colindante con Miami, dirigida por un alcalde venezolano, por cierto, Luigi Boria. Así están las cosas. Este es un microambiente bien curioso. Cómo se está moviendo esa diáspora de, perdón la palabra, de escuálidos en Miami, ¿no? Como diría el dicho, si así paga el diablo, a quien bien le sirve, te puedes imaginar. Así que bueno, este es un caso muy particular, que lo pusimos aquí para que vean cómo se está moviendo una subcultura allí en Miami con este proceso de gente de la oposición. Por cierto, ¿vieron el video de María Conchita, el nuevo? Oye, pero qué bodrio, Ale. Y al final sale diciendo, ¿cómo que dice? Castrochavistas, la van a pagar. Una cosa bien, el que ríe de último ríe mejor. Bien absurdo, bien ridículo, por cierto. Bueno, la han pasado en su conducta ya como dos veces. No, 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 yo no voy a estar invitando eso. Es inimitable. Ella tiene una forma muy particular. Bueno, ahora vamos con la señal informativa de América Latina, Telesur. ¿Dónde está? Aquí abajo. Destaca la negativa que mantienen funcionarios gringos sobre el cierre de un lugar de oprobio, dedicado a la violación sistemática y real a los derechos humanos. Ellos hablan de violación de derechos humanos. Bueno, resulta que ahora los senadores de Estados Unidos, de Norteamérica, se niegan al cierre de Guantánamo. Claro, por supuesto. Los senadores opuestos a Obama. Aunque, quién sabe si a lo mejor son parte de la misma historia. Veamos de qué se trata. La Cámara de Representantes de Estados Unidos de Norteamérica rechazó este jueves una medida del presidente Barack Obama que permitiría autorizar el cierre de la cárcel de Guantánamo, situada en la base naval gringa en Cuba. Con 247 votos a favor y 177 en contra, los legisladores yanquis se negaron al cierre del centro de detención y no avalaron una enmienda presentada por el Partido Demócrata a la ley militar anual que permitiría cancelar la transferencia de detenidos a Estados Unidos de Norteamérica y a otros países, por cierto, que están, por ejemplo, Uruguay ha manifestado que tiene interés en recibir presos de Guantánamo. Y también el cierre de la oprobiosa prisión que está allá, a partir del 2017. No se ha podido. Eso fue una promesa de Barack Obama. Más de la mitad de los 154 detenidos esperan por traslado por ser considerados transferibles, dado que no representan aparentemente una amenaza para esos Estados Unidos. Sin embargo, el Parlamento de mayoría republicana, o sea, del Partido Republicano y no demócrata, lo ha prohibido desde 2011. Pues alegan que de ser liberados los que están allí pueden amenazar la seguridad nacional. Algunos prisioneros en Guantánamo se han declarado en huelga de hambre desde hace años para protestar por su confinamiento, porque además el trato judicial es totalmente fuera de lugar. O sea, no hacen juicios de la manera correcta. O sea, es como una especie de dictadura allí, en particular en Guantánamo. Las Fuerzas Armadas los alimentan a la fuerza. ¡Come, come, come! Ajá. No sé cómo lo harán, ¿verdad? Que debe ser una tortura obligar a alguien a comer. Además, numerosos organismos defensores de derechos humanos han pedido a Estados Unidos de Norteamérica que cierren la prisión y trasladarse a este grupo de detenidos para ser juzgados, pese a las trabas puestas por el Congreso. Por otra parte, los legisladores republicanos insistieron en mantener la prohibición en el presupuesto militar de 2015. Ajá, este es otro. El cual autoriza la compra de armamentos, bases militares, pago de salarios por un total de 521.300 millones de dólares y a esto se suman otros 79.400 millones de dólares para las actividades militares en Afganistán. O sea, que es todo un rollo, tú sabes. Esos son los dramas que vive esa élite del poder belicista, económico y político de los Estados Unidos. Vamos justamente a una nota del portal de la agencia Russian Today RT. Aquí está. ¿Ustedes vieron que China y Rusia se pusieron de acuerdo? ¿Verdad? Ahora fíjate, ahora vean esta. El portal de la agencia Russian Today RT destaca nuevas alianzas que ponen de cabeza a la política imperialista norteamericana en sus pretensiones expansionistas porque China aboga por una alianza de seguridad con Rusia e Irán. Una verdadera pesadilla para los Estados Unidos de Norteamérica. Así se titula. No lo estoy diciendo yo, pero puede ser que yo coincida. El presidente de China, Xi Jinping, coincidiera necesario crear una nueva organización en Asia para la cooperación en materia de seguridad con la participación de Rusia e Irán. Algunos analistas creen que esta alianza sería una pesadilla para Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vamos a decirse si los gringos se ocupan de esa alianza y nos dejan a nosotros tranquilos. Bueno, necesitamos innovar nuestra cooperación en la seguridad estableciendo una nueva arquitectura de cooperación regional. indicó Xi Jinping de China en la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia. Las siglas en inglés, SICA. Esta reunión se celebra en Shanghái y contó con la presencia... ¿Quiénes estaban ahí en Shanghái? Ayúdame, Pronter. Del presidente ruso, Vladimir Putin, como dice Walter, Vladimir, el líder chino, cree que SICA debe convertirse en un diálogo sobre la seguridad y la plataforma de cooperación mutua y debe establecer un mecanismo de consulta de defensa con el fin de crear un centro de respuesta de seguridad. Un centro de respuesta de seguridad. Mira cómo lo dicen. En caso de grandes emergencias. Oye, qué lenguaje tan interesante. Xi Jinping ha declarado que esta alianza debe contar con la participación de Rusia e Irán. El profesor de la Universidad de Teherán, de la capital de Irán, Fuad Isadi, considera que una alianza entre China, Rusia e Irán, Irán, Rusia y China, sería una pesadilla para los Estados Unidos de Norteamérica. Según Isadi, las relaciones entre estos tres socios permitirían formar una alianza con otros países asiáticos, básicamente para defender sus intereses nacionales frente a los Estados Unidos y varios países europeos que están en la misma nota. En declaraciones a la cadena iraní Press TV, el analista recordó que el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, ha estado mostrando su interés por Asia a medida que entendía que la hegemonía de esos Estados Unidos estaba llegando a su fin. Creo que el hecho de que los estadounidenses quieran virar hacia Asia, o sea, está una con H, hacia Asia, es una señal de que entienden que Asia está ganando poder e influencia a nivel internacional, declaró el experto. Este miércoles, Rusia y China firmaron un histórico acuerdo que suministró, que permite suministrar gas, que según el analista político estadounidense, Dmitry Saims, demuestra los errores de cálculo político de la Casa Blanca. Y ya este acuerdo está listo. 40% del gas de Rusia va a China, o al revés, el 40% de las necesidades de gas de China lo va a subir Rusia, y se está hablando de una inversión de 30 mil millones de dólares, una cosa impresionante. Bueno, en la búsqueda de la verdad que hemos asumido como un valor fundamental, pulsamos la opinión de la gente despierta, que es en definitiva la protagonista principal para poder encontrar esa verdad entre todos. Hoy tenemos una pregunta que desde ayer la estamos manejando en el Twitter, es la siguiente, ¿en qué nos afecta una sanción de Estados Unidos de Norteamérica? Hoy tenemos un invitado, Luis Quintana, a ver si está por allá sentado, entonces bueno, vaya pensando en eso. Porque hemos estado pensando, ¿en qué nos afecta? Primero porque además es una sanción hacia algunos funcionarios de Venezuela que supuestamente han cometido violaciones a los derechos humanos. Vamos a empezar por allí, no es una sanción como la que le aplicaron a Cuba hace 40 años. Así que, ¿de qué manera nos afecta esa presunta sanción? Participe a través de nuestras cuentas en las redes sociales arrobaentretodosbtv, arrobabtvcanal8, arrobaagentedespierta, y nuestra dirección de correo electrónico entretodos arrobabtv.gov.be. Recordemos que Venezuela de Televisión emite la señal entre todos, y también nuestros mensajes son capturados por la Gente Despierta de la Radio del Sur y otra serie de emisoras que están en todo el país. ¿También hay alguien que está pendiente? Oye, vale, nos han llegado, nos han llegado, bueno, gatos, gatas, gaticos, gatos grandes, gatos chiquitos, de todo tipo. Ahí tenemos ahí, tuvimos que abrir un espacio nuevo para guardar todos esos gatos allí. Hay que alimentarlos además. Hay que, no, y hay que seleccionarlos porque algunos son inmediatos, tienes que sacar los primeros, ¿verdad, Solimar? Así que bueno, no, espérate un momentico, me quieren dar algo, pero ya vamos a la pausa y venimos. El gato encerrado de hoy viene escapado de algún instituto educativo que quería retenerlo porque recibimos una planilla que tiene que ver con la consulta educativa estipulada en el decreto 058 que deja mucho que pensar del accionar de algunos directivos de unidades educativas privadas porque parece que le están diciendo no, prohibido opinar. ¿Cómo es eso? Fin de mundo. Ah, en pocos minutos estaremos conociendo a ese gato encerrado en las decisiones de un colegio que tiene actitudes un tanto escualidas. Ya regresamos, ¿cómo nos vamos? Nos vamos así. PTP, vámonos. PTP, el canal de todos los venezolanos. 93.7 FM de Maiketía, Estado Vargas, nueva conexión 88.5 FM de Guatire, municipio Zamora del Estado Miranda y como siempre, la radio del sur que transmite en diferido el programa desde las 7 de la mañana para la gente despierta. Bueno, de esta manera, la gente despierta ha acumulado otra semana de experiencia que nos deja una cantidad significativa de elementos que nos permiten avanzar en la definición de la realidad. Pero recordemos que la realidad es la expresión que en nuestro imaginario colectivo resulta de lo que nuestra conciencia ha seleccionado como significativo para la vida. No es tan complejo. Es lo que nosotros hemos decidido que es significativo para la vida. Nuestra conciencia lo ha determinado. Esa es la realidad. Por eso es que la verdad y la realidad la tenemos que construir cada uno con nuestra conciencia, con nuestras ideas y con nuestro imaginario colectivo entre todos. ¿De acuerdo? Para el análisis y por eso es que hemos invitado a gente importante. Luis Quintana él es así serio pero también es una persona afable. Luis Quintana que es interracionalista bolivariano chavista y es militante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. También es profesor universitario en geopolítica y en ciencias políticas entre otras destrezas que vamos a tratar de aprovechar para que nos ayude a evaluar el alcance de las desesperadas las preocupaciones que sobre la situación de Venezuela manifiesta tener la élite del poder estadounidense. Como están preocupados por Venezuela Luis Quintana les va a decir no tranquilo no se preocupen tanto aquí estamos los venezolanos y las venezolanas para resolver nuestros asuntos. Muy bien vamos ahora con el escenario que hemos seleccionado para hoy. Ok el análisis del escenario mediático a veces se torna complejo por la cantidad y variedad de significantes que posee pero en muchas ocasiones se sintetizan en una matriz que suele estar orientada pero hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos los elementos que decidimos tomar del escenario mediático ¿no? porque son consecuencias de la interpretación que hacen otras personas de la realidad partiendo de sus motivaciones pero ellas no siempre se fundamentan en el interés colectivo por eso es que tenemos que desvestir la noticia pero precisamente vamos a tener que ubicar que la realidad se hace cada vez más compleja en la medida como nos aproximamos o nos distanciamos oíste chino como nos aproximamos o nos distanciamos de los hechos vamos a hacer el efecto hoy dependiendo de como nos aproximamos o nos distanciamos eso estamos en viernes de los hechos que la definen por eso es que debemos consultar lo que otras personas analizan usando modelos más profundos y objetivos este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas niños y adolescentes sin supervisión entre todos bueno así es oye mira ese brillito que salió oye simpático estamos probando nuevos efectos visuales aquí siempre hay que variar tú sabes bueno llegamos al viernes 23 de mayo viernes maravilla vale todo el mundo está contento viernes de aroma ese por acá bueno 23 de mayo y tenemos la percepción de que en forma casi instantánea la mayoría de la población venezolana está demostrando que el país marcha con mayores y mejores resultados cuando en paz y armonía buscamos la transformación positiva entre todos por cierto que tengo noticias por todo lo que ha llegado a través del departamento de prensa y otros medios que el paro ese de las universidades convocado por los profesores entre comillas universitarios no funcionó no hubo mayor problema así que maravilloso vamos a ver quienes nos acompañan hoy en este proceso también están radio Siboney 100.9 FM y Siboney Televisión Canal 21 en UHF de Kibur Estado Lara Radio Sardina Comunitaria 104.7 FM y la emisora Comunitaria Maracho 98.5 FM de Margarita Estado Nueva Esparta así como en el Estado Mérida Radio Valle La Tobareña 96.9 FM del municipio Tobar Radio Caru Estéreo 95.7 FM y Televisora Comunitaria de Bailadores además Cuica 89.7 FM del municipio Capital Libertador también está UNEYES 91.3 FM en Barinas Radio Cumbre Comunitaria 103.1 FM de Bejuma Estado Carabobo Radio Popular Soberana 92.9 FM de Guanare Estado Portuguesa La Radio